Soy Pavo, no se ve un cielo muy hermoso hoy, pero aquí estamos, escalando, bueno caminando, en esta linda montaña, que pueden ver, aquí se llama Merlex, vengo con Sharchen, y estoy bien, menos caminando, este soy yo, su servidor, caminando con la cámara, pero la verdad es que me caga, camina, ¿qué?, creo que quieren ir a comer, a no se donde, y ahí van, bueno, nos vamos a dar una comida, bye.